jajajaja y es que se llama todo relajado ahi esta que el vino lo puede quitar para pasar si le sacan los pasadores y ya no 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 hay si si es un problema de tener un rato es un rato es un rato Cristian a ver Cristian ok dale a la pierna eso es una derroquera le coge el tiro eso le saca a los pasadores ahora y cuantos pesó 15 pesos todos por una hora dele Cristian quiere ir solo para aprovechar con la niña atrás monta la margenla entonces no la metas al agua se me dijo que no la metas al agua no que no la metas al agua será que se oscilla no 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 pero una hora no 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 no